Las cámaras de Central Noticias llegaron hasta el barrio Tigre, lugar donde se encontraba la vivienda de quien en vida fue José Teófilo Díaz Napa, donde dialogamos con familiares del fallecido, quienes se mostraban consternados por esta situación y a su vez incómodos, dado que el cuerpo del oxiso no puede ser retirado de la morgue central de Chincha. En el momento del accidente, yo he estado ahí, yo he estado ahí presente, en lo cual el chofer se dio a la fuga, eran cuatro que estaban en el carro, el culpable del accidente. En el móvil, en el otro móvil. Sí, en el otro móvil. Se andaba a la fuga hacia ellos, no, ellos no tenían paquete, paquete se van tirando en la fuga. Gracias a que la han chapado más allá, la han agarrado y la han traído para declarar las cosas. Pero el chofer era otro, ahora han puesto un chato, aparentando que es un mecánico, todo sucio. Y él no es, pues yo le estoy viendo, han hecho un cambiazo porque es la coima. Y justamente uno de los guardias a mí me dijo que me mostró, oye, ¿qué pasa? Yo le dije a la guardia porque me estaba, porque... No hay que cuñar, porque... No hay que cuñar, porque... No hay que cuñar. Entonces, ayer tuyo ahí, pues, la gente lo siguiente, ya he visto como ha sido la cosa. Ahora me entero por el radio que la señora, la primera, ya está esperando la vida. Ya, claro, sí, de ayer salió su cuñado. Su cuñado, todavía no sale. Él se llama José, el día por ciento yo veo los días, Napa. Napa. ¿Y todavía no sale? Todavía no sale, y ese ha sido ayer domingo a las 6 de la mañana. ¿Qué le han dicho los médicos legistas? ¿Por qué no hasta el momento no lo sueltan a su cuñado? Bueno, yo, en verdad, no, este, no, mismo, no sé por qué, qué cosa pasa, qué ha visto. Porque estando de ayer a las 6, el pavero ya dice que no había médicos, que no había, que no había, este, no había fiscal, no sé. Entonces, unas a otras se tiran las pelotas, entonces, así, mientras el señor está pasando en el momento, pues, de su delatorio. ¿Hasta el momento cómo van las investigaciones? Yo ahorita vengo, pero no vengo ya, acá, acá ya, este, acá, este, son, son las amigas de mi cuñado. Ya. Ya, yo he venido ahorita a visitar, tal vez, a ver, a, por último, a darle la, la condolencia a las amigas. O sea, hubo cambiazos de chofer de ahí. Así es, así es. ¿Es decir, el otro chofer, el chofer, el chofer que estaba comiendo? Claro, es un, es un, es un, es uno de los... ¿Cuántos iban en el carro? Cuatro. Estaban en... Todos, ¿Los cuatro eran hombres? Los cuatro eran hombres. Estaban en estado de Tílico, ¿Los cuatro? No, yo, pero está en Tílico. Los cuatro. Él ha sido muy bueno, él no lo toma, porque lo van a... No le dan su salida ahorita, debe... Yo creo que queremos su salida, son de ayeres. A sólo, ¿cuántos? 24 horas, ¿no? Ya a ver, y todavía no sale. ¿Qué le han dicho? No hay este personal. Ahorita llamaron que todavía... ¿No había un novio médico? No, dice, ¿y cómo salió la otra señora? ¿Y por qué no salió mi cuñado? No le queremos, ahorita han llamado que no le dan salida. Vayan para allá y para que... Su cuñado ya se venía del Carmen para Chincha, ¿no? Sí, ya venía. Venía ya, ya era descarga. Entonces, yo he estado en el lecho, yo he estado. ¿Él hace taxi o sea colectivo hace el Carmen? Hace taxi. Yo cargó una carrera hacia el campo, a la chacra, y ya venía a Chincha a descansar. Y en el trayecto venía el camino colectivo. Inclusive una señora estaba casi a una cuadra, sube la señora y a tres cuadras nomás es residente. Y ahí la señora muere porque mi cuñado iba manejando. Y el otro, la espalajera iba atrás, pues el carro había equivocado y de frente a frente. Un seco frontal. Y entonces ahí pudió venir, que iban a un costado tantito mal. El carro supuestamente que venía de Chincha, él chocó, se barrió el carril contrario de... Sí, 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 por pasar a un camión, un carro, entonces sale de fondo y 50 con el carro que venía. Y así dijo.